No sabemos aún las causas, pero tenemos indicios. Tenemos indicios de una velocidad inadecuada, de una velocidad elevada. Del coche francés que bajaba a dirección Figueras y que se ha salido de su sentido. Ha impactado contra ese coche que conducía un catalán de Figueras que subía a trabajar con dos compañeros más. Eran trabajadores de un restaurante en Le Pertus, en Francia. Subían a trabajar un sábado por la mañana, a primera hora de la mañana. Y dos de ellos han perdido la vida porque ese coche, que lamentablemente los cinco ocupantes del coche francés también han fallecido, pues ha impactado de forma brutal contra ellos. De forma lateral. Quiere decir que incluso parecía, por tal como ha ido el impacto, que casi estaba a punto o acababa de dar una vuelta de campana del propio coche francés, que todo hace pensar, repito, que iba a gran velocidad. Chicos muy jóvenes. Una noche de viernes a sábado. Chicos muy jóvenes de edades de entre 19, 20, 22 años. Dos hermanos, dos hermanos en el mismo coche, que los dos han fallecido. Y un gran impacto emocional. Unas circunstancias que evidentemente estamos también a la espera de los resultados forenses, de las autopsias. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué circunstancias? Es cierto también que hemos encontrado fajos con euros, cantidades importantes para el episodio vivido. En un solo fajo había más de 5.200 euros. Y estamos analizando todo lo que había en el coche. Por tanto, investigaremos las circunstancias, los motivos. Pero sobre todo sacaremos la conclusión. Demasiadas muertes en la carretera que podríamos evitar.